Menor resulta gravemente herida en accidente en Juncos. Un accidente grave con una menor herida se registró esta mañana en la carretera 9185 en Juncos. El accidente se registró a las 8.36 de esta mañana entre un carro y un camión, en la salida hacia la carretera 185. Una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó sobre el accidente grave. Según informó la policía, una menor de 11 años salió expulsada del vehículo debido al impacto. Fue atendida por paramédicos y transportada al Centro Médico de Río Piedras en ambulancia aérea. Otro accidente de carácter grave fue reportado anoche, pasadas las 11 pm, en la carretera PR2, en Aguadilla, donde una persona chocó contra un poste. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del conductor o su estado de salud. Lo que se sabe hasta el momento es que la persona conducía una Wawa 4 por la vía cuando, a la altura del nuevo 6 Bar y Grill, perdió el control por razones todavía desconocidas y chocó. Como resultado de esto, el vehículo chocó un poste y terminó enredado en el tendido eléctrico. Identifican a hombre asesinado frente a urbanización en Gurabo. La policía identificó como Derek Sierra Burgos a el hombre asesinado alrededor de las 6.43 pm de ayer, en el kilómetro 7.2, de la carretera PR189, frente a la entrada de la urbanización Villa Marina, en Gurabo. Según la uniformada, el oxiso de 40 años, quien residía en Gurabo, presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, frente al residencial Luis del Carmen Echevarría. Sierra Burgos poseía expediente criminal por violaciones a las leyes de armas y sustancias controladas, en el año 2009, y ley 8 en el año 2019. Radican cargos por maltrato y agresión a un hombre en Barranquitas. La División de Violencia Doméstica de Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC de Aibonito, del negociado de la Policía de Puerto Rico, en unión a la fiscal Alexandra Cardín, radicaron cargos criminales por agresión en presencia de menores y maltrato contra Juan Alberto Colón Álvarez, de 26 años y residente en Barranquitas. Los hechos se remontan al pasado 25 de febrero de 2023, a eso de la 1.40 de la madrugada en el barrio Barrancas, en Barranquitas, cuando Colón Álvarez, en estado de embriaguez y en presencia de un menor de edad, agarró a la perjudicada, quien es su pareja consensual, por el cuello y le dio un puño en la cabeza. Este caso fue presentado ante el juez Ángel Rivera Miranda, quien luego de escuchar las pruebas, determinó causa para arresto e impuso una fianza de 100 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar del caso fue pautada para el 16 de marzo. Cabe señalar que Colón Álvarez posee récord previo de violación de ley 54, en adición tiene una orden de arresto en el estado de la Florida. Le radican cargos a dos sujetos por apropiación ilegal. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Delitos contra la Propiedad y Robos de Arecibo, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos por apropiación ilegal grave por parte de Fiscalía contra Jeremías Negrón Sánchez, de 49 años, y, en ausencia, contra Antóni Cruz Jiménez, de 44 años. Según la investigación de la Policía, para el 19, 25 y 26 de enero de 2023, en horas de la mañana, ambos individuos, residentes de Arecibo, en común y mutuo acuerdo, se apropiaron de mercancía de una tienda de atillo, valorada en total 2.633 dólares. Estos casos se consultaron con el fiscal Pedro de León Reyes, quien instruyó la radicación de los cargos antes mencionados. Las pruebas se presentó ante el juez Rafael Hugo, quien determinó causa y le señaló una fianza global de 65 mil dólares. Negrón Sánchez no pudo prestar la misma, siendo fichado e ingresado en la institución correccional de Bayamón. En lo que respecta a Cruz Jiménez, se ordenó su arresto de manera inmediata.